Lo que a mí me admiró cuando el profesor nos pasó ese video de la mi media, cuando de ese peinado. Entonces yo llegué a la casa, empecé a ver y todo eso, y sí, sí aprende un montón de cosas. Igual, por ejemplo, recetas de pasteles y todo eso. He visto algunos ahí, pero lastimosamente no los he puesto en práctica porque no tengo así orden. Esa es mi experiencia. Gracias, gracias. Gracias.